¡Solidario! Es un chaval que nos ha animado a hacerlo, es un chaval que os dejaré aquí mismo, dejaré su link o su nombre, pues os paséis, y es un chaval que hizo una acción solidaria para navidad, que se vestiese de papá nobel, repartiendo regalos a la gente pobre de la calle, en plan ropa, comida y todo eso, ayudas, y nosotros hemos decidido hacer lo mismo, pero por el día de la paz, pero como el día de la paz, que fue el día 30, no pudimos, pues hemos decidido hacerlo ahora, que es cuando nos podíamos, entonces fuimos ayer y compramos barras de pan y todo eso, hemos hecho bocadillos, que están aquí, está aquí la bolsa, está aquí la bolsa, los bocadillos envueltos ya, y hemos cogido, pues, a ver si se ve, ahí un poco, hemos cogido gorros y guantes para dárselos, ahí tenéis un gorro, ahí lo tenéis, de estos así calentitos, para que no pasen fríos, ahora, que hace bastante frío, la verdad, estamos sentados pañados ahí, todos congelados, y bueno, nada más, tío, no me ha agarrado ruido con la mesa, sorry, esos son los guantes, y bueno, nada más, vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos recogido a César, que está aquí, se llama César, y ese da ahí es Tony, y ahora ya vamos a buscar, estamos en busca de gente que lo necesite, se lo vamos a dar, y le vamos a preguntar el porqué, o sea, cómo ha llegado hasta ahí, sabes, Claro, los motivos, todo, exacto, los motivos, y le vamos a dar la cena, y a ver qué reacción hace, así que nada, hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!